El antiguo megatemplo de Karnak, la mansión terrenal de los dioses egipcios y el exclusivo campo de juegos de la élite gobernante. Esta obra de ingeniería es verdaderamente descomunal. Mirad el tamaño que tiene. Pero ¿hasta dónde se remonta la historia de este lugar? ¿Y qué extraños rituales se celebraban tras sus puertas? Cantaban y bailaban para los dioses porque éstos se aburrían. Hoy, las nuevas tecnologías y herramientas forenses revelan cómo era la vida dentro del complejo religioso más grande del mundo antiguo. Para desenterrar los secretos de Karnak, exploraremos esta megaconstrucción piedra a piedra. Miraremos tras sus muros de nueve metros de grosor y decodificaremos las columnas de 18 metros de altura para levantar el velo que cubre una de las maravillas más reservadas del mundo antiguo. Desmontando la historia. El misterio del megatemplo egipcio. El yacimiento egipcio de Karnak. Una generación tras otra de faraones construyó templos aquí en honor a su propio gobierno. El resultado es una gran extensión de estructuras religiosas de diferentes épocas, pegadas unas a otras. Karnak se encuentra en el corazón del imperio egipcio, a unos 480 kilómetros al sur de las grandes pirámides. Esta vasta colección de edificios religiosos también era la sede del poder de los faraones de Egipto, como hoy lo son el Vaticano o la Casa Blanca. Pero, ¿qué sucedía realmente detrás de estas paredes? En la actualidad, a medida que los ingenieros trabajan reconstruyendo las ruinas de Karnak pieza por pieza, este extraordinario yacimiento comienza a revelar sus secretos ocultos. Una tarea monumental. Hay bloques enormes por todas partes, de diferentes tipos y de diferentes periodos. Es como un gran rompecabezas. Las partes restauradas de este complejo revelan la magnificencia que esperaba a sus visitantes hace más de 3.000 años. La élite que tenía acceso a Karnak accedía por la inmensa sala hipóstila. Aquí eran recibidos los dignatarios extranjeros y los poderosos faraones descansaban bajo sus enormes columnas. Detrás, los obeliscos de la sala de festivales enmarcaban una entrada exclusiva para los sacerdotes y los faraones a los templos internos. En el corazón de este santuario secreto interior se encuentra el templo más antiguo conocido. Pero los expertos sospechan que este lugar era venerado desde hacía tanto tiempo que podría haber templos incluso más antiguos ocultos entre las ruinas. El ingeniero Antoine Garrick es el actual jefe de un enorme proyecto de restauración que pretende devolver a Karnak su antigua gloria. Él sabe que podría haber estructuras antiguas que no se han visto durante miles de años ocultas en este campo de bloques. Pero para resucitarlas, primero debe hallar las piezas correctas. Estamos en el patio de piedras, al sur del templo de Karnak. Aquí es donde empieza todo. Mientras buscaba bloques para su último proyecto de reconstrucción, Antoine descubrió algo asombroso acerca de los constructores egipcios. Eran ladrones. Los faraones desmantelaban otros monumentos y reutilizaban los bloques de piedra. Si le damos la vuelta a uno de estos bloques, descubrimos una cara nueva detrás. Examinar los escenarios de estos crímenes arquitectónicos revela algunas sorpresas. Quizás la mayor de todas fuera la hallada en las ruinas de una de las grandes paredes de Karnak. En la propia estructura de una pared medio destruida, los arqueólogos encontraron los restos de cientos de bloques robados. Son las piezas de un templo completo llamado la Capilla Blanca. Una magnífica obra de Sestrosis I, un antiguo faraón. Llenó la capilla con inscripciones que representaban su jubileo. Hubo un tiempo en el que albergó el majestuoso trono doble del rey y honró al dios Sol. Este santuario sagrado fue destruido para construir el legado de un faraón posterior. En Karnak se construyeron nueve paredes similares. Los faraones que construyeron cada una de ellas las cubrieron con escrituras que ensalzan su divinidad, como una cartelera gigante. Ahora, Antoine y su equipo están reconstruyendo una de las paredes. Creen que fue tallada en honor al rey niño, Tutankamón, hace más de 3.000 años. Completando este rompecabezas de nueve metros de altura, Antoine espera revelar la historia olvidada del reinado de Tutankamón, borrada por los gobernantes que lo sucedieron. La complejidad de la tarea es enorme. Pero Antoine tiene la tecnología a su favor. En lugar de construir grandes andamios para medir todas las paredes, hacemos fotos desde el suelo. Ya no es necesario subir hasta arriba. También tenemos que medir los bloques para hacer la reconstrucción en el ordenador. Antoine utiliza un software especial para ver dónde encajan sus fotos en la reconstrucción de la pared. Un solo clic y puedo mover el bloque a la derecha o a la izquierda. Dibujar en él, medirlo. Esto es mucho más rápido que construir un andamio, medir todos los bloques uno por uno, algunas fotos y listo. Una vez se asegura de dónde va la piedra virtual, Antoine puede colocar el bloque físico en su lugar. En este tenemos la mitad de la escena así que solo tenemos que alinearlo lo mejor posible con este otro. Antoine está convencido de que esta es la siguiente pieza del puzzle de Tutankamón. A continuación, debe alinear las inscripciones perfectamente para terminar el trabajo. tenemos que levantar un poco el bloque para que tengan la altura correcta. Es más difícil porque a este lado no tenemos espacio para poner las palancas pero está bien. Antoine y su equipo utilizan la fuerza tal y como habrían hecho los antiguos egipcios los antiguos egipcios. Ninguna tecnología puede ayudar con los últimos centímetros. Ahora encaja perfectamente. Aquí tenemos el trono del rey. Todas las líneas coinciden entre sí por lo que están perfectamente horizontales. El ángulo está bien, encaja en la antigua pared por lo que es perfecto. El bloque ha vuelto a su antigua ubicación original. La pared de Tutankamón está ahora más cerca de su finalización. Estamos colocando los bloques sobre piedras nuevas y estos huecos que quedan entre los bloques los rellenamos con mortero de cal. Antoine utiliza técnicas modernas para colocar este bloque en su lugar pero trabajar la obra de los egipcios le permite saber cómo completaron la tarea. Antiguamente hacían el mortero con una mezcla más líquida porque las juntas eran mucho más finas. Los antiguos egipcios hacían ranuras verticales especiales para verter el mortero líquido entre las finísimas juntas. El mortero líquido se vertía por aquí para sellar la junta. Los restauradores actuales tienen la suerte de contar con máquinas modernas que mueven los bloques de dos toneladas hasta su posición. Hace 3.500 años los egipcios usaban herramientas mucho más primitivas. En lugar de grúas los antiguos egipcios fabricaban ladrillos de barro del Nilo y los apilaban formando una rampa de poca pendiente. Añadían vías de madera y remolcaban los enormes bloques de piedra sobre patines. Usaban agua para lubricar el camino. Los egipcios iban construyendo la rampa cada vez más hacia arriba agregando nuevas capas a la pared hasta que se elevaba a 30 metros. Una vez el muro estaba terminado la rampa era destruida. Una enorme puerta de madera y banderas de colores eran el toque final. Al reconstruir las ruinas de las estructuras olvidadas de Karnak los expertos han descubierto pruebas de los extraños rituales y prácticas de los antiguos faraones. Pero para entender verdaderamente lo que sucedía en Karnak los científicos deben buscar pistas en otros lugares. Estos restos humanos fueron una vez personas importantes en la vida diaria del templo. ¿Podrán las nuevas tecnologías revelar quiénes eran y qué hacían? Karnak el mayor complejo religioso del antiguo Egipto. Una enorme cantidad de ruinas para demostrarlo. Los historiadores creen que esta estructura amurallada era una próspera ciudad en miniatura llena de hogares y lugares de trabajo. Pero ¿quiénes integraban la sociedad religiosa que vivía aquí? ¿Y qué hacían? Para hallar esta ciudad escondida hay que viajar a lo más profundo de Karnak mucho más allá de los obeliscos hasta el laberinto sagrado de antecámaras reservadas al rey y a su séquito espiritual. Dentro de estas habitaciones secretas los sacerdotes y sus ayudantes religiosos celebraban ceremonias y rituales a diario. Pero al final de la jornada laboral todos se retiraban a la aldea oculta más allá. Un complejo amurallado de cientos de casas de barro donde trabajaban y vivían miles de personas. Una sociedad secreta que sostenía el poder colosal del templo. El egiptólogo Campbell Price sospecha que los egipcios que trabajaban en Karnak eran tan extraordinarios como el propio templo. Y hoy con la ayuda de su colega Lydia McKnight tiene la oportunidad de poner a prueba sus sospechas. Tenemos 20 momias humanas varias de las cuales proceden del yacimiento de Tebas. Es muy probable que estas personas incluida esta señora de aquí trabajaran en el templo de Karnak. Hace 100 años los exploradores desenterraron estos restos humanos muy cerca de Karnak en lo que era la antigua ciudad de Tebas. Campbell cree que la momia recubierta de resina es la de una trabajadora del templo llamada Perenbast. Y espera a desentrañar los secretos de su vida cotidiana estudiando sus restos y cualquier herramienta escondida dentro de sus envolturas. Esto es el ataúd de plomo de Perenbast. Fue descubierta en una tumba sellada. La decoración de la tapa nos aporta información sobre las creencias del antiguo Egipto. Aquí vemos una escena de Perenbast dirigida por el dios de cabeza de Halcón, Horus, hasta Osiris, dios del inframundo. Y aquí abajo vemos algunos jeroglíficos que son una oración a los dioses para asegurar que Perenbast tuviera una exitosa vida futura. ¿Y hay algo en el ataúd que nos indique cuál era su papel en el templo? Justo en la parte inferior se puede ver su título. Era Shema It En Imen, que significa cantante. Era cantante en el templo de Amon. Es una prueba irrefutable de que trabajaba en Karnak. Campbell piensa que el papel de Perenbast como cantante del templo era muy diferente al de un cantante de coro de iglesia hoy en día. Pensamos que formaba parte de un grupo reducido de mujeres ricas que tenían acceso a las partes internas del templo donde se guardaba la estatua del dios para cantarle y bailarle porque los antiguos dioses egipcios se aburrían con facilidad y había que entretenerlos. Perenbast cantaba a la estatua de Amon-Ra a diario para que el dios Sol estuviera feliz pero en fechas claves del calendario su trabajo era aún más importante. Es probable que Perenbast se pasase todo el año esperando el festival de Opet cuando las aguas del Nilo se desbordaban y el faraón llamaba a toda la ciudad a Karnak para adorar a los dioses. Dentro del templo el sacerdote vestía la estatua del dios Amon-Ra mientras Perenbast y sus compañeras cantaban sus alabanzas. La estatua era sacada del templo la música llenaba el aire y la muchedumbre cubría la estatua de ofrendas. El desfile continuaba durante muchos días. Finalmente la estatua era devuelta al templo con la esperanza de que las crecidas volvieran a producirse el año siguiente. Campbell quiere saber qué edad tenían estas personas cuando fueron momificadas. Eso podría revelar pistas sobre su clase social. Lydia le muestra el escáner de una momia similar en la que ha estado trabajando y sugiere que mujeres como Perenbast alcanzaban una edad sorprendentemente avanzada. En la columna vertebral vemos pequeñas espuelas óseas algo muy común de la osteoartritis. Se producen por el desgaste del esqueleto con el envejecimiento. Eso indica que cuando falleció tenía entre 50 y 60 años. Una mujer común en el antiguo Egipto tenía una esperanza de vida de unos 30 años. El hecho de que las trabajadoras de Karnak vivieran el doble indicaba que llevaban una vida llena de opulencia, aisladas de la sombría realidad más allá de las paredes del templo. Lidia ve otros horripilantes detalles sobre las momias en los escáneres. Viendo los escáneres observamos que le estirparon el cerebro. Campbell sospecha que los antiguos egipcios estaban confundidos con respecto a cómo funcionaba el cuerpo humano. Los antiguos egipcios creían que pensábamos con el corazón en lugar de con la cabeza, así que quitaban el cerebro porque no pensaban que lo necesitáramos en la otra vida. Los antiguos egipcios quitaban todo lo que no se consideraba esencial para el último encuentro con los dioses. Después envolvían el cuerpo en muchas capas de lino y lo cubrían con una densa resina negra para evitar que se pudriera. Campbell cree que dentro de las envolturas podría haber otras pistas sobre el estatus social de las cantantes del templo. Los escáneres de los restos de Perenbast muestran extrañas formas. ¿Pueden ser amuletos valiosos? ¿Una clara señal de un entierro de alto estatus? En el escáner observamos perfectamente dos formas. Campbell quiere saber qué son esas formas, pero las envolturas son demasiado delicadas para abrirlas. Por ello, ha pedido a un colega que aísle las imágenes de esas extrañas formas. A continuación, utiliza un sofisticado software para crear una representación perfecta de los objetos en tres dimensiones. esta maqueta revela detalles que nadie ha visto en casi 3.000 años. Como se puede ver, tiene un jeroglífico muy distintivo. Es el ojo del dios Horus. Y sabemos que en la mitología egipcia se creía que el ojo de Horus era un fuerte símbolo de protección. Este símbolo en su cuerpo momificado protegía al difunto. también vemos otras formas en el escáner. Una de ellas parece representar un escarabajo. Campbell sospecha que podría ser similar a los amuletos de escarabajos que ha descubierto en otras momias. Este era un amuleto muy importante que siempre se colocaba sobre el pecho de la momia. Algunos ejemplos tienen un texto jeroglífico inscrito en la parte inferior. Normalmente, un hechizo que aconseja al corazón no revelar todas las cosas malas que ha hecho el difunto en vida si los dioses no lo dejan acceder a la otra vida. El descubrimiento de los amuletos y el hecho de que estuviese momificada sugiere que Perenbast era un miembro altamente valorado de la sociedad élite de Karnak. Llevaba una vida de lujo y adulación, igual a la de una estrella del rock actual. Una vida inimaginable para los que estaban fuera de las paredes del templo. Las enormes salas de Karnak y el laberinto de cámaras eran un lugar de trabajo exclusivo y diferente a todo lo que el mundo había visto antes. Pero, ¿cómo y por qué este templo alcanzó una escala tan épica? ¿Podría la prueba desenterrada en esta antigua cantera ofrecer nuevas pistas? El complejo del poderoso templo de Karnak no fue diseñado solamente con los seres humanos en mente. Los egipcios esperaban crear mansiones terrenales para los dioses, lugares en los que los inmortales pudieran relajarse cuando visitaran la tierra. Pero, ¿cómo crear una casa digna de un dios? El templo más grande de Karnak necesitaba un techo igualmente grande para proteger a los dioses del sol del mediodía. Necesitaban enormes vigas para abarcar las grandes distancias entre las columnas y que pudieran apoyarse sobre cientos de puntales de piedra. En el pasillo central se utilizaron bloques aún más grandes para salvar la distancia. Estas vigas eran la clave para crear una monumental obra de ingeniería antigua que permitió dar sombra a la sala y al dios que descansaba en ella. Pero los constructores reales se enfrentaron a un inmenso desafío. La piedra caliza local similar a la roca utilizada para construir las pirámides se rompía bajo su propio peso cuando se apoyaba sobre las columnas. Los antiguos egipcios necesitaban un material mucho más resistente para construir este enorme techo. Pero, ¿dónde encontrarlo? La arqueóloga María Nilsson cree que la respuesta está a 160 kilómetros al sur a lo largo del río Nilo en una remota cantera llamada Sil Sila famosa por su dura piedra arenisca. Aquí he descubierto antiguas pintadas que parecen hacer referencia a una gran operación para extraer piedra en la época de construcción de Karnak. Estas figuras de aquí son los albañiles cincelando los bloques procedentes de la montaña. Más abajo son controlados por el supervisor que está aquí con un látigo asegurándose de que el trabajo se hace correctamente. Aquí tenemos a una persona documentando los bloques que salen. Lo realmente interesante es que aquí tenemos a un médico ocupándose de las lesiones de los trabajadores. este hombre tiene la pierna estirada y el médico lo examina para ver si está bien. Y aquí tenemos a los trabajadores tirando de este bloque hasta el Nilo donde es embarcado para su transporte a Karnak. María sospecha que el descubrimiento de piedra arenisca en esta cantera fue un punto de inflexión para los antiguos egipcios. Por primera vez fueron capaces de construir estructuras más grandes, altas y anchas dignas de los dioses que estaban ansiosos por complacer. Creemos que durante el Imperio Nuevo Sil Sila ganó tanta importancia que muchos faraones vinieron hasta aquí y grabaron su nombre conmemorando el evento. Los faraones estaban encantados con este nuevo material más fuerte ya que les permitía construir estructuras techadas más elaboradas. Cuanto más excavaban en la montaña más fuertes eran los bloques que extraían y eso era lo que todos buscaban. Pero ¿cómo extrajeron los canteros egipcios estos bloques enormes de la montaña y los enviaron a 160 kilómetros hasta Karnak? El compañero de María John Ward cree que el descubrimiento fortuito de esta viga partida y abandonada puede proporcionar importantes pistas. Estamos en la gigantesca cantera de Sil Sila donde hemos encontrado este enorme dintel que tal vez se habría instalado en un tejado o algún arquitrabe, un punto de carga. Fijaos en su tamaño. John investiga la pared de roca que está detrás de este gigante olvidado. Busca pistas sobre cómo los egipcios trabajaban esta nueva piedra. Aquí abajo debía encontrarse el cantero egipcio trabajando con su cincel y su mazo. En la pared aún se pueden apreciar las marcas del cincel. Un golpe en dirección descendente, para, otro golpe, para, otro golpe y para. Los antiguos egipcios utilizaban herramientas de bronce para tallar los lados de cada bloque. Después introducían cuñas de metal debajo de los dinteles para liberar las piedras. John sospecha que los trabajadores de la cantera trasladaron las vigas a mano hasta los barcos del río que se dirigían a Karnak. Esta obra de ingeniería es verdaderamente descomunal. Es increíble pensar que estos inmensos dinteles eran levantados a peso por los hombres y transportados sobre patines a lo largo de rampas hasta las barcazas que aguardaban en el Nilo. John y su equipo están buscando pistas de que los egipcios construyeron una extensa red de carreteras para ayudar a los canteros a sacar las enormes vigas de la cantera. Estamos definiendo el camino que llega hasta donde nos encontramos y que permitía el transporte de estos bloques desde la cantera hasta el Nilo, desde donde las barcazas iban al templo de Karnak. Una vez que las gigantescas vigas de piedra llegaban a Karnak, el equipo de construcción se enfrentaba a un reto aún mayor, levantar estos dinteles de 20 metros de altura. En primer lugar, los egipcios construyeron las columnas bloque a bloque, siguiendo un patrón de tablero de ajedrez a lo largo de la sala. A continuación, llenaron la estancia de tierra y colocaron otra fila de bloques y así hasta llegar a 20. Cuando los bloques que formaban las columnas estaban todos colocados, apoyaron los grandes dinteles encima a 20 metros del suelo. Finalmente, retiraron la tierra y tallaron las columnas para crear el mayor espacio cubierto del antiguo Egipto. Muchos faraones construyeron templos aquí, marcando la piedra con su nombre para proclamar su poder. Pero no todas estas marcas jactanciosas son lo que parecen. La egiptóloga Erika Félek lleva siete años estudiando la enorme sala y póstila. Busca pistas del arquitecto del templo más grande del yacimiento. Me encanta hacer de detective averiguar cómo era esta columna antes de que acabara teniendo este aspecto. Por increíble que parezca, la tarea aparentemente simple de identificar quién construyó este templo ha revelado una interesante historia de política y vanidad. La sala y póstila es una galería de obras de arte antiguas. Las 134 columnas fueron decoradas con inscripciones de arriba a abajo. Cada centímetro de piedra cuenta una historia con todo detalle. Las inscripciones hablan de la divinidad de un hombre en concreto. Un faraón cuyo símbolo adorna todas las columnas. plasmado a lo largo de la avenida principal encontramos el cartucho de Ramsés II. Ramsés II es apodado El Constructor. Según los registros, este poderoso faraón construyó más edificios y estatuas en Egipto que cualquier otro rey. pero aunque su cartucho se encuentra por toda la sala y póstila, Erika sospecha que Ramsés pudo haberse apropiado del mérito del trabajo de uno de sus predecesores y usa nuevas tecnologías para registrar las inscripciones en busca de pistas. Una tarea que generaciones anteriores de arqueólogos no podían hacer. Las columnas nunca se han registrado al detalle y se debe por supuesto a su enorme tamaño. Los métodos tradicionales consistían en utilizar hojas de plástico transparentes para calcar las figuras. Debido al calor, la luz y la gravedad, las láminas de plástico se caían y no quedaban bien colocadas por lo que se producían distorsiones. En lugar de calcar las imágenes, Erika utiliza la fotografía y un software especial para revelar los detalles más pequeños ocultos dentro de las tallas. Dirige al fotógrafo Owen Murray a la hora de tomar las imágenes. Estoy fotografiando estas columnas intentando obtener imágenes con la máxima claridad y resolución. El reto principal al que me enfrento es la altura y la consistencia de la luz. Las marcas que Erika espera ver son tan débiles que solo pueden ser fotografiadas con una sombra natural y una iluminación muy precisa. Esto le da a Owen un margen de tiempo muy pequeño para trabajar cada día. Debemos combinar la iluminación con la posición del sol a medida que va pasando el día para hacer fotografías de la máxima calidad. Ese ha sido uno de los mayores desafíos y aún no lo hemos logrado por completo. Owen toma cientos de fotos de la columna iluminándolas desde arriba. Esta técnica le ayuda a capturar cada detalle de la superficie de piedra tallada. Erika utiliza un programa para combinar las fotografías de Owen. A continuación cambia la curvatura para convertirlas en imágenes planas. De este modo puede analizar minuciosamente la superficie de la piedra buscando los restos de viejas inscripciones borradas y retalladas con el nombre de Ranses. Hay veces en que hacemos una foto y dos semanas después jugando con la luz logramos ver que hemos captado algo que parece una antigua inscripción. Observando atentamente vemos los rastros de lo que solía ser el contorno de algunos de los jeroglíficos que formaban parte de esa decoración inicial. Erika cree que estos débiles rasguños ocultos bajo la inscripción principal son los restos del cartucho de otro faraón. Una vez que Erika identifica el texto sobrescrito lo comprueba en la vida real. Utiliza espejos para manipular la luz del día y así resaltar las débiles líneas talladas. Los dos óvalos grandes que se ven contienen los nombres de Ramsés II. Detrás de ellos aún se puede apreciar el contorno del nombre de Seti I. En los puntos claves de la sala, especialmente a lo largo del pasillo central, más grande y visible, el nombre de Ramsés sobrescribe el de su propio padre, Seti I. Aún se puede ver el débil rastro de la inscripción antigua, a la izquierda donde pone Ramsés II. Ramsés estaba desesperado por reemplazar el nombre de su padre por el suyo, pero el viejo faraón le dificultó el engaño hasta un grado casi imposible. El padre de Ramsés era un gran conocedor del arte. Sus tallas eran elaboradas, con contornos profundos y figuras muy resaltadas. Así que cuando Seti murió y Ramsés se hizo con el trono, el nuevo faraón se enfrentó a la difícil tarea de borrar la memoria de su predecesor. Ramsés erigió andamios alrededor de los pilares y ordenó cortar las imágenes, pero no logró deshacerse de los profundos contornos. En su apremio, simplemente talló su nombre encima con contornos poco profundos. Finalmente, utilizó una fina capa de yeso para ocultar los débiles rastros de su padre que solo han revelado el desgaste del tiempo. Ramsés proclamó su poder reclamando la sala hipóstila para sí. Pero sorprendentemente esta imponente estructura no es el monumento más alto en el lugar. Ese título lo ostentan los obeliscos. ¿Cómo se hicieron estas colosales tallas individuales y cómo las trajeron los antiguos egipcios hasta aquí? Los gigantescos obeliscos de Karnak se encuentran entre las mayores maravillas del mundo antiguo. Estos enormes trozos de roca han desconcertado a los arqueólogos durante años debido a que están tallados en una de las rocas más duras de la Tierra, el granito. Los obeliscos son un gran misterio del antiguo Egipto, no por los motivos por los que los construyeron, sino por cómo los hicieron. ¿Cómo trabajaban los antiguos egipcios los materiales más duros con solo herramientas primitivas? A pesar de que hoy en día solo dos se mantienen en pie, en su apogeo Karnak presumía de trece colosales obeliscos. Seis dominaban el centro del templo en la sala de los festivales. El más alto se elevaba a treinta metros de altura y todos estaban hechos de granito para evitar su rotura. Las puntas estaban pintadas de un oro reluciente para que reflejasen los rayos del sol. Según los grabados que contienen fueron tallados en solo siete meses. ¿Pero cómo? Adel Kelani ha dedicado su carrera a desenterrar los secretos de los albañiles egipcios. Está convencido de que los cinceles de metal utilizados para construir las pirámides de piedra caliza y los templos de arenisca tenían poco efecto en el duro granito que empleaban para construir los obeliscos. Hoy tiene la oportunidad de examinar un obelisco a medio extraer, probablemente abandonado por los egipcios cuando el bloque se partió en dos. Afortunadamente para nosotros no está terminado porque eso nos da muchas pistas sobre cómo los egipcios extraían los obeliscos del granito. Adel examina la superficie de la piedra en busca de marcas reveladoras pero las mellas que encuentra son difíciles de interpretar. A continuación mira en la tierra bajo la piedra y descubre algo sorprendente. Encontramos ceniza y carbón. Esto es muy importante para nosotros porque el fuego era la técnica principal para dividir la dura piedra. El sorprendente descubrimiento de carbón sugiere que el fuego pudo haber jugado un papel importante en la extracción de los bloques. Para probar la teoría Adel enciende algunas hogueras sobre una zona de granito. Quiere ver si calentar y enfriar la roca inmediatamente facilita el trabajo. Tenemos que probar la técnica del fuego y ver cómo ayuda a acelerar el trabajo. El equipo vigila atentamente la temperatura mientras comprueba si hay señales de debilidad. Se oyen crujidos muy fuertes. Los obreros incluso se han asustado al pensar que la piedra pueda caer con nosotros encima. Sin duda, eso indica que hay movimiento, pero tendremos que esperar hasta que el fuego se apague. El equipo apaga el fuego con agua. Vaya. De cerca se ve perfectamente que la piedra se ha agrietado. Este es el resultado de apagar el fuego con agua. Parece haber destruido toda la superficie. Para probar si el fuego ha debilitado la roca facilitando el trabajo, Adele pide al equipo que golpee la roca caliente. Para comparar, pone a otro grupo a trabajar en la superficie sin tratar. Ambos martillean durante nueve minutos. A continuación, Adele examina los resultados. Vamos a medir cuánto ha logrado cada equipo en estos nueve minutos. Este ha cortado unos cinco centímetros. Y este unos milímetros. la diferencia es enorme. El agujero tratado con calor tiene cinco centímetros de profundidad, por lo que es diez veces más rápido que trabajar en la roca no tratada. Un resultado impresionante. Es una teoría, pero Adele cree que el fuego fue la clave para construir los obeliscos de granito de Karnak. Pero, ¿cómo transportaron estos monolitos de 450 toneladas hasta Karnak? Los historiadores creen que los egipcios cavaron profundos canales en el paisaje para que las aguas del Nilo fluyeran hasta las canteras, de modo que suspendieron el obelisco sobre el agua y pasaron un barco cargado de piedras por debajo. Al descargarlas, el barco fue subiendo de nivel hasta cargar el obelisco y lo llevaron por el Nilo hasta Karnak. Aquí, cientos de trabajadores de la construcción excavaron la tierra con gran precisión para inclinar la piedra y colocarla en posición vertical. Finalmente, encajaron la base del obelisco en una ranura y lo ataron a las cuerdas para transportarlo hasta su ubicación definitiva. El increíble viaje de este bloque de 450 toneladas llegaba así a su fin. Los grandes faraones gobernaban sobre un imperio de dos millones de personas a la sombra de estas enormes agujas de granito. Los egipcios continuaron construyendo templos en este lugar durante 1.200 años. Pero ahora, los arqueólogos están descubriendo evidencias de que los trabajos del complejo terminaron de forma abrupta. El arqueólogo Benjamin Durán ha desenterrado la prueba de que al final estuvo provocado por el surgimiento de una nueva religión que cambiaría el curso del mundo. Estamos en la zona sagrada del templo de Tha. Lo más interesante del templo es que aquí tenemos uno de los edificios más antiguos de Karnak y también uno de los más nuevos. Aquí hay varios periodos concentrados. Los jeroglíficos revelan cómo el gobierno de Karnak cambió durante sus últimos años. y el último apellido de la lista es curiosamente extranjero. En la jamba de esta puerta el texto escrito en ella es muy interesante ya que es el último texto escrito en el templo de Tha. Aquí vemos el nombre del César que ordenó la inscripción. Su nombre es Tiberio. Tiberio no era egipcio. Era el líder del poderoso imperio romano. Karnak había sido tomado por una potencia extranjera. Benjamin ha descubierto pruebas de que los nuevos señores de Karnak acabaron con los templos dado que apenas 300 años después de su llegada los romanos hicieron un cambio cultural trascendental. Lo que vemos aquí es parte del pie de una vasija y tiene tallado un pez que es el típico símbolo cristiano. Hace 1600 años el imperio romano dio la espalda al paganismo y se convirtió a una nueva fe el cristianismo. El hecho de que aquí tuviera lugar una ocupación cristiana significa que al tener un único dios no podían aceptar la existencia de una religión politeísta. Los líderes romanos ordenaron el cierre inmediato de todos los templos no cristianos en Egipto incluido el más grande de todos Karnak. El trabajo de Benjamin revela poco a poco lo que pasó después. Ahora estamos descubriendo casas y otras estructuras pertenecientes a esta época de ocupación. sospecha que ha descubierto la entrada a una casa familiar. Lo que tenemos aquí es una puerta de ladrillo rojo y podemos observar una serie de pequeños detalles que nos ayudan a entender que aquí debía haber una puerta de madera y eso es bueno. Benjamin está convencido de que toda esta zona estaba llena de casas. Este tipo de piedra para moler data del periodo romano y es muy común en este periodo. Todas las familias tenían una para moler el grano. Los romanos transformaron los templos desiertos de Karnak en una bulliciosa comunidad cristiana. Con estas pruebas podemos afirmar que para entonces el templo ya estaba cerrado y que las personas que vivían a su alrededor eran cristianas. La caída de Karnak fue el último clavo en el ataúd de la antigua civilización egipcia. Ningún otro faraón volvió a ser enterrado en el Valle de los Reyes. La Esfinge se perdió en las arenas del desierto y las grandes pirámides fueron rodeadas por la ciudad. La religión que construyó estos monumentos icónicos dejó de que existir. Sin ella, el arte, los templos y la política que habían definido esta civilización durante 3.000 años no tenían ninguna razón para continuar y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Los arqueólogos continúan reuniendo el extraño funcionamiento interno de la vida en Karnak, el complejo religioso más misterioso de Egipto. Sus muros llevan la marca de 30 faraones. sus innumerables edificios son testimonio de su búsqueda individual de poder. ¿Qué secretos asombrosos podrían estar enterrados aún bajo las columnas y gigantescas paredes del mayor complejo religioso del mundo antiguo? de gale de gale de gale o de gale de gale Gracias por ver el video.